Y fíjate, aquí en la plaza de Velázquez tienes quizás la entrada más representativa, la postal más representativa del Museo del Prado. Hay las cotis. Pero eso sí tengo que rectificarte un gazapo que ha saltado en la última postal que te he mandado, en la plaza de Murillo. Te he dicho que el Museo del Prado se cumplen 100 años, pero no, son 200. Pues fíjate lo que tiene, pues el de estar en pleno centro, hay turistas, los que quieras y más. Así que ya sabes, mi hermano, mi hermana, a disfrutar, a disfrutar y a disfrutar cuando vengas bien. Sabes que te estamos esperando, no vemos el momento de encontrarte, de recibirte. Gracias.